Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os vengo a traer el reto de 30 mangas en 30 días Ignorando que tengo un poco mal la voz, porque ya está empezando el cambio de tiempo Os comento que este vídeo ha sido petición de vosotros, en uno de mis directos de Youtube Me lo pedisteis ahí a tope, que os apetecía que hiciera este reto Y pues hablamos de diferentes cositas que os gustaría que salieran en este vídeo Lo primero, aquí como veis tengo esta montaña de 30 mangas que ya he escogido para leer durante estos días Y es que todos y cada uno de estos mangas pertenecen a una colección diferente Son mangas diferentes, de colecciones diferentes y no se repite absolutamente ninguno Y además voy a aprovechar para leer números diferentes, de obras diferentes que estoy viendo Es decir, va a ser una primera vista completamente distinto Porque como bien sabéis, en la sección de primera vista del canal hablo de tomos que voy leyendo de diferentes colecciones Ya sea el tomo 6, el tomo 16, el tomo 20 De diferentes obras que ya tengo activas de hace tiempo y de las que ya he hablado en el canal Entonces voy a poneros el ejemplo del manga de hoy Que voy a comentar que es Blue Period, en este caso es el tomo 9 Y pues os voy a dar una breve opinión sobre este tomo Y pues seguimos al siguiente día También os comento que este vídeo lo empiezo a grabar en septiembre Y lo terminaré de grabar en octubre En total siendo 30 días Porque en octubre tengo varios fines de semana Con eventos y demás Y dudo mucho que pueda grabar esos días Por lo que he decidido empezar antes Para ir llenando esos huecos En los que no podré grabar durante el mes de octubre Pero os aseguro que hay 30 Os he contado 30 mangas y los tengo aquí con su post-it Para ir directamente en orden Leyendo y grabando esas partes Como siempre los a primera vista En la descripción tendréis un desglose De las partes del vídeo Pero en este caso para no haceros spoiler del manga que voy a leer Os voy a poner día 1, minuto no sé qué Día 2, minuto no sé cuántos Día 3, minuto no sé cuántos Así cuando vayáis viendo el vídeo Si veis que el día 14 es un manga Del cual no queréis saber nada O todavía no habéis empezado a leer O directamente os lo queréis saltar Pues vais y pincháis en el día 15 Y pum, os salta al día 15 De esa manera os podréis ir moviendo por el vídeo Pero sin saber pues qué mangas he leído Y la verdad es que tengo bastantes ganas Creo que va a ser un reto interesante No todos los días podréis grabaros así Con esta cámara en este plano Pero bueno, lo iré haciendo como pueda Pero ya os digo que lo tengo aquí Bien pensadito todo Así que bueno, ahora sí que sí Vamos al primer manga de este reto Que es como ya os he dicho El tomo 9 de Blue Period Bueno, este manga como bien sabéis Me está gustando mucho Cuando suba este vídeo Ya se habrá estrenado su anime Y tengo muchísimas ganas de verlo A ver qué nos puede contar Si está a la altura o no Y bueno, pues tengo muchas ganas de ver su anime Y en este punto del manga me gusta mucho Porque vemos más el tema de la vida universitaria El hacer proyectos conjuntos El que haya siempre una persona encargada Una persona que está al mando digamos De ese proyecto Lo complicado que puede llegar a ser El compañerismo, etcétera Y es muy interesante Pero lo que más me gusta Es justamente estas últimas páginas Directamente esto no es un spoiler Así que no os preocupéis Estas últimas páginas Donde ya Tora se pone serio Es lo que más interés me ha creado Y lo que hace que quiera leerme el tomo 10 ya Porque es como Se están poniendo interesantes las cosas Porque en las universidades de arte No todo el mundo Tiene como la misma pasión O la misma llamada del arte O sea, no todo el mundo está ahí por lo mismo No todo el mundo se siente igual Incluso te puedes sentir derrotado en muchas ocasiones Así que todos esos sentimientos Que se ven reflejados en estos tomos Me encantan Así que muy identificada Muy feliz Y con muchas ganas de leer el tomo 10 Así que sí Esta es mi opinión Sobre este primer tomo De este reto Así que bien Queda abierta la vida para estos 30 días Así que eso Nos vemos en el próximo día Bueno Minasa Segundo día del reto Estoy aquí por la mañana Que me acabo de preparar Para irme a la rutina Y bueno Hoy toca comentar historias de amor 2 No salgo porque Tengo como cara de Mátame camión por el insomnio Y tengo unas pintas espectaculares Pero bueno Aquí con la cámara de vlogs Pues os puedo enseñar Este tomuki Literalmente este tomo Es absolutamente precioso La primera parte salió Hace un tiempo Pero bueno Es increíble O sea el dibujo que tiene Esta obra es genial Y los personajes me gustan mucho Literalmente os aconsejo Que tengáis a mano Kleenex Porque os van a hacer falta Y en este tomo Te enseña como es súper importante Tener gente de buen corazón A tu lado Y que quiere ayudarte En todo momento Es muy bonito O sea Este manga BL Es muy muy bonito Por favor Cámara enfoca Aunque veáis ahí abajo Fin Es el fin del tomo 2 La historia No ha terminado Y continuaremos Teniendo más historia Así que tengo muchas ganas De que Norma lo publique Porque de verdad Me está gustando mucho Así que eso Os lo recomiendo Si no habéis leído Este manga Pues yo creo que os va a encantar Si os gusta el BL Y si no estáis tan acostumbrados A este tipo de lecturas También yo creo que es muy recomendado Y que os va a gustar mucho Así que eso Segundo tomo de este reto Check Bueno Minasan Tercer manga De este reto Hoy A ver si enfoca la cámara Es martes 21 de septiembre Para que lo tengáis De referencia Y bueno pues He leído el 10 Décimo El décimo tomo De Perfect World Madre mía Estoy un poco empanada Y bueno Os comento cosas Lo primero de todo Este tomo tiene El mismo problema Que tenía el tomo 1 Aquellos que Comprasteis el manga Nada más salir Pues sabréis De que estoy hablando Pero es básicamente La rigidez Que tiene el tomo O sea Como veis Al abrirlo O sea Literalmente Rebota De lo duro que es De Básicamente De lo poco que se puede abrir Y este En este caso Cuando pasa eso Con los mangas Tú si lo abres demasiado Puedes Correr el riesgo De quedarte con las hojas En la mano Así que eso Tenedlo en cuenta Cuando vayáis a comprarlo Pedid por favor A ver si os lo pueden abrir Para comprobar Si el tomo Está rígido O tenéis uno Que está Que está bien Este tomo Sigue la misma dinámica Que todos los demás Súper drama Súper melancólico Y tal Pero lo que me gusta Es que básicamente Sigue con la vida De la pareja Hay un bache Importante Que tienen que superar Juntos Y un bache Pues que No únicamente Tienen por qué vivir Ellos Entonces es bastante Bastante interesante Por ese lado Y bueno Pues lo de siempre ¿No? Kleenex en la mano Mucho drama Y pues Veremos Cómo se va desarrollando Todo Pero bueno Es de esos mangas Que me gustan mucho Porque La relación sigue más allá De decir Sí, yo también Quiero estar contigo Que muchas veces pasa eso Que ambos dicen Que se gustan Deciden empezar a salir Y pum Se corta el manga No En este caso Avanza la historia Sigue adelante Vemos cómo se desarrolla Como pareja adulta En sociedad Y pues eso Me gusta mucho Perfect World también Todo con muchísimo drama Pero al menos Sigue por ese lado Y bueno Esto es por el tercer manga De este reto Como habéis visto He ido a tomarme un coffee Es hoy 22 de septiembre Miércoles Y me he leído Este tomo de vistas Que creo que es El cuarto ¿Dónde está? Sí Es el cuarto Porque los tengo aquí Todos marcados Este es el cuarto tomo De este reto De 30 mangas En 30 días La verdad es que Este tomo me ha gustado Un montón Además por dentro Estos sketches Que hace Paro y Tagaki De vez en cuando Me molan muchísimo Para ver su estrés Con los diferentes tomos Y bueno Este la verdad Me ha molado bastante Porque es como que Ya se está cerrando El círculo de vistas Creo que son 22 O 23 tomos En total Ahora mismo no me acuerdo Así de memoria Rápidamente Pero se ve que Ya están cerrando el círculo O sea Ya se están cerrando Varios caminos Ya se están Encauzando otros Y la verdad es que Me está gustando mucho El rumbo que está tomando Mucha gente está esperando Mi opinión Del final de vistas Pero bueno Hasta que se publique en España Pues esperaré un poquito Pero este Décimo octavo tomo Me ha gustado bastante El dibujo es Vamos Legoshi está cada vez Más adulto No pueden poner imágenes Como esta Porque nos da a todos Un heart attack Y bueno Que ya se van cerrando Cositas Me gustan mucho también Luis Ruiz O como queráis llamarlo El papel que Vuelve a tomar Junto con Legoshi Porque son personajes Que son como El agua y el aceite Es decir Que no se combinan Ni queriendo Y es como que Funcionan muy bien Muy muy bien Juntos Y me ha gustado mucho La verdad Este tomo es genial Tengo por ahí el 19 Pero bueno Me voy a aguantar Porque ya os dije Que este reto Era un tomo diferente De cada colección Que escogiera Y pues me tengo que aguantar Y no leerme el 19 Aunque igual me lo leo Y no es para este reto Sino para el futuro A primera vista Pero Socorro Me ha encantado O sea Vistas en mi corazón Y en cuanto pueda Os haré el vídeo De mi opinión Final sobre esta obra Porque se lo merece Buenos días Minasan Hoy es el sexto día En el que estoy haciendo Este reto Aquí tengo el sexto manga Y es el segundo tomo De Insomniacs After School Que ya sabéis Que este nombre Se me hace mucha bola Pero bueno Ya me entendéis Y bueno Os comento un poco Mi opinión sobre este manga Os enseño un poco El dibujo Para los que no Conozcáis la hora Así un poquito por encima Y os comento Que este segundo tomo Me ha gustado bastante O sea El manga en general Me gusta Pero sobre todo En ese segundo tomo He notado mucho Esa carencia De figura adulta O sea Está bien enfocado El tema De que los chicos Es decir La parejita protagonista Como que está sola Como que está sola En el mundo Como que solo viven En su realidad En la noche Y todo eso Pero como pasan Muchos otros mangas Como que faltan Las figuras adultas Las figuras responsables En este caso Sus familias Hay figuras adultas Pero no No familiares No padres Madres O quien sea Que se ocupe De estos dos chavales Y es algo Que choca mucho Viendo las cositas Que hacen Es como No hay ningún adulto Que esté preocupado Por vosotros Y que os esté cazando Lo que estáis haciendo Pero bueno Supongo que eso Ocurrirá en algún momento O sea Si tuviera un Digamos como Un desarrollo lógico La historia Yo creo que en algún momento Tienen que parar De ser así O crecer Ser adultos Y tener su propia vida Y hacer lo que quieran Pero Siento que en algún momento Va a cambiar Su realidad Sus momentos De intimidad En la noche Y todo eso Creo que va a haber Como un giro Y no van a poder Seguir igual Yo creo que Va a ir por ese camino Porque si no Es como Insostenible Y bueno Pues me está gozando Mucho la lectura Ya os comentaré Futuros tomos Pero eso Sexto tomo De este reto Bueno Minasan Vamos por el sexto manga Y ya la estoy liando Me di cuenta De que el tomo 5 Lo tenía En el cuarto Para leer Y pues cogí El tomo 6 El sexto Me refiero Yo os dije Que era el sexto Pero no os había enseñado El quinto Bueno en fin Este es el Que tenía como quinto Pero es el sexto tomo Que os enseño De este reto Y es el tercer tomo Del hombre Del hombre y el gato O sea Puede ser Más bonito Más bonito Este manga No, no puede Porque es maravilloso Siento que cualquiera De verdad Que tenga mascotas Sea cual sea Necesita leer Este manga Porque Como os he dicho Hay obras Que están muy dirigidas Según qué personas Según qué animal tengan Pero siento que esta obra Está muy dirigida A lo que significa Tener un animal En tu vida Es decir El tener un animal De compañía Sea un gato Un perro Un hámster Una iguana Un gecko Un lo que sea Pero un animal Que te acompañe En tu día a día Y que llene Ese huequito En tu casa Y con imágenes Tan preciosas Como esta Que tenemos aquí O sea Merece 100% La pena Podemos observar Qué precioso es esto Y bueno Pues es que El manga Si no lo habéis Empezado a leer ya O sea ya estáis tardando Porque literalmente Es la vida cotidiana De un hombre Con su gato Redondo Gracioso Y un poco feo Pero esa es la gracia Que da igual Si tu perro O tu gato Es el más precioso Del mundo La cosa es que es tuyo Y que tú lo quieres un montón Y lo que significa para ti Y pues vemos que En este tomo Conocemos bastante más La vida Del hombre Todo lo que Fue su pasado Antes De que su gatito Entrara en su vida Y otras personas Nuevas O de antes Que vuelven a entrar En la vida del hombre Y todo lo que va a implicar A ello Y todo lo que Y todo No sé hablar Y todo lo que va a implicar Esto Me ha encantado este tomo Me está encantando Esta historia Y como bien pone aquí De ahora en adelante Se va A Adentrar un poquito más La historia En lo que es La vida del hombre Y todo ello O sea Kleenex Siempre A la manita Y eso Pues en este caso Aunque era El quinto tomo Este es el sexto tomo De este reto Espero no seguir Leando la parda Y continuemos Avanti Bueno minasan Séptimo manga De este reto Como veis Es súper tarde Básicamente hace Como una hora Que he vuelto De la Japan Weekend De Madrid Pero bueno Me he puesto a leer Para desconectar un poco No os doy la cara Porque es que Literalmente estoy Con una mascarilla Para Relajarme un poquito Y básicamente Se necesita una mascarilla Hidratante Porque mi piel Está chillando De tantas horas Con mascarilla De protección A tope Pero bueno Al grano He leído este manga Que es el Tomo 4 De Sigue las nubes Al noroeste Y la verdad es que Este manga me gusta mucho Aunque al principio Puede parecer simplemente Una guía De Islandia De mira que bonita Es nuestra isla Y demás Aparte de que A ver como se tiene el dibujo Así mejor Aparte de que El dibujo es Absolutamente maravilloso Pues Aunque en otros tomos Ya habíamos empezado A ver Ápices de cosas Chungas Y un poco turbias Pues ya al fin En este tomo Como tal Si que se ven Cosas más turbias Y oscuras Que implican A más de un personaje De la historia Y la verdad es que Me ha gustado bastante Ahora mismo No se cuantos tomos Tiene este manga Pero bueno Básicamente este manga Me está encantando Y lo he disfrutado Un montón Y eso Me gusta que Salga la luz Un poco esa parte Un poquito Más oscura Y demás Porque ya os digo Que en un principio Puede parecer una Como una guía Poco usual De Islandia Y aunque sigue teniendo Y aunque sigue teniendo Ese rollito De mira que precioso Es todo Y da muchas ganas De visitar la isla Pues ya al fin Como que Uy ha salido volando El popfit Pues ya como que Al fin Vemos un poco Lo que esconde en sí La historia como tal Y estoy muy contenta Así que aquí está El séptimo tomo Bueno minas Nuevo clip Para este reto De 30 días Leyendo 30 mangas No os lo puedo enseñar Muy bien Pero hoy es martes 28 de septiembre Y tengo por aquí El octavo tomo Que he leído Que es en concreto El segundo tomo De arte Y la verdad Me está gustando Mucho más El manga Que el anime Por cierto Si veis como brilla Es porque tiene parte Satinado Es genial Esta es la edición De Arechi manga Por si no la habéis visto Todavía por el canal Os comento justamente eso Que el manga Me está gustando más Que el anime Siento que profundiza Mucho más En los temas De interés En los temas Que van a hacer Madurar a arte Como persona Como artista Como mujer trabajadora En una sociedad Donde no está bien visto Me parece extremadamente interesante Y la verdad Es que me alegro un montón Que Ruki me mandara En su día En un intercambio El primer tomo de arte Y el poder seguir leyendo Esta obra Porque sin duda Creo que me va a gustar Muchísimo más La historia Como se va a desarrollar Porque en este segundo tomo Ya hay cosas Que en el anime Ni se ven O si se ven No se desarrollan Lo suficientemente bien Y me está gustando Mucho De verdad Además el dibujo Es espectacular Así que merece mucho la pena Estoy muy contenta Y voy a seguir Sin duda Leyendo este manga Tengo también el tomo 3 Pero como os dije Prometí que sería Un tomo diferente Por cada día Y estoy aguantando Mi ansia Para no leérmelo Todo he seguido Pero bueno Aquí está el tomo 2 De arte Como octavo tomo Bueno Minasan Hoy es un nuevo día De lectura Como veis Es 30 de septiembre Último día de mes Y es bastante tarde Por la noche Porque me encanta Leer por la noche Y bueno Os enseño Este es el noveno manga Que leo para el reto Le voy a quitar el post-it Es el sexto tomo De Road End De este manga A ver En camarita Enfocation Ahí está Es el sexto manga De esta colección Y la verdad es que No está nada Nada mal Sí que es verdad Que había perdido Un poquito el hilo De la historia Porque no ha sido Tan continua En su lectura El esquema Que al principio De personajes Y el ir siguiendo El tomo y demás Pues me ha vuelto A encauzar Dios mío Se me está resbalando Todo el rato el tomo Entonces No ha estado nada mal El seguir leyéndolo Además este sexto tomo Es muy clave Para poder entender El sentido Como tal De la historia Y de por qué Pasan Pasa lo que pasa Básicamente Me ha gustado bastante Creo que ya se ha terminado De publicar Si no me equivoco Creo que sí Entonces básicamente Pues ahora lo que toca Es comprar los tomos Que me faltan No es un 8 o 9 No estoy muy segura Ahora ya os digo Que os lo estoy diciendo Un poquito de cabeza Pero bueno Me ha gustado Llegó un punto de la historia Que empezaba a tomar un rumbo Que no me terminaba De convencer demasiado Pero siento que ha encauzado Bastante bien Y eso Ha merecido mucho la pena Seguir leyéndolo Y eso Este sexto tomo Me ha gustado bastante Así que A terminar la historia Se ha dicho Bueno minasan Décimo día De este reto Y por aquí tengo El tercer tomo De la tierra de las gemas Os recuerdo también Que esta edición Viene con Con postalitas Que las he separado Pues porque normalmente Vienen en un plastiquito Y bueno pues al abrir El plástico también quedan fuera Luego los pondré En su tomito Os comento Ya habiendo leído Este tercer tomo La verdad es que Tenía muchas ganas De retomar La tierra de las gemas Hace mucho tiempo Que no leía Nada de esta obra Aunque tengo varios tomos En la colección Ahí esperando En la estantilla La culpa La chiquitita Y la verdad es que Me ha gustado bastante En este caso La historia Nos lleva A la estación Del invierno Y como muchas De las gemas Se ponen a dormir Pero no todas Lo hacen Entonces me parece interesante Cómo se llevan a cabo Los sucesos Cómo conocemos A una nueva gema Que normalmente Solo está en estado líquido Menos en invierno Y pues todo lo que pasa No está nada mal Cada vez que leo Este manga Me da muchísimas ganas De ver su anime Aunque sé que es CGI Y todo eso Sé que tiene que ser alucinante Pero eso Cada vez que leo este manga Me da ganas De saltar a su anime De momento me resisto Pero sí que tengo Muchas ganas De ver su obra Su anime Así que eso Ya os comentaré Más adelante Si doy el salto Y qué pienso Y todo eso Pero el manga De momento me está gustando Ya os digo que Este tema me ha parecido Muy interesante Y da ganas de seguir Porque siento que cada vez La cosa se pone más turbia Y más oscura Así que ya veremos Cómo se desarrolla Y ya os iré contando Así que estupendo Ok Décimo Primer tomo De este reto Hoy es Dos de Octubre Ahí lo veis Es sabadito Voy a quitar la pegatina Y hoy me he leído Metamorfosis vele Su segundo tomo Me encanta este manga Me edifico mucho Con ambas protagonistas De manera diferente Me encanta la pasión Que tienen ambas Por la lectura El cómo comparten El vele Y todo eso Pero es en general El sentimiento Que tienen hacia el manga Y me encanta La anciana Porque es como Quiero ser así de mayor Quiero seguir disfrutando Del manga de la misma manera Tener un montón de mangas En casa Y leer Y leer Y que nadie Me saque de esa pasión Me encantaría Ser así de mayor también Ojalá se dé Y me gusta mucho El dibujo Cómo está planteada La historia Y en este caso Ambas van juntas A una convención De manga Y es tan diferente Aquí Y me gusta mucho Que se refleje eso La diferencia De las convenciones Cómo funcionan Y todo eso Y cómo cada persona Vive una convención De manera diferente Hay gente que lo vive A tope Buscando todo Corriendo por otras partes Gente pues que Le supera un poco El tema de las convenciones Porque hay mucha gente Y todo eso Entonces me ha gustado mucho Ese reflejo Y pues evidentemente Me encanta este manga Si os habéis quedado Solo en el primer tomo Ya estáis tardando En ir a por el segundo Oh hi minasan Aquí estoy con el Décimo segundo manga De este reto Que es el sexto tomo De One Piece Hoy es 3 de octubre Os lo enseño por ahí Es que no tengo el reloj puesto Porque lo tengo por ahí Es domingo Y no me apetece estar Muy conectada precisamente Bueno Os comento Sexto tomo de One Piece Sé que hay gente Que está ultra mega Insistente Preguntándome Cómo voy con el manga Pero ya os dije Que iba a ir poco a poco Comprándolo Y poco a poco Leyéndomelo No leyéndomelo online Ni nada Que estoy en el sexto tomo En este caso Para ubicarnos Estamos En lo que es En el momento De conocer a Sanji Y aparece mi Hulk Y está Es el primer enfrentamiento De Zoro Contra mi Hulk Que la verdad Es que en el anime Me gustó mucho Porque es muy emotivo Y en el manga También lo es O sea El ver también Los primeros indicios De Zoro chiquito Y pues básicamente El ver Cómo te enfrentas Al mejor espadachín del mundo Y cómo te deja hecho Chocapic Pero te hace tener Esa fuerza Para seguir Y las lágrimas de Zoro O sea Me muero Si me sigue pareciendo Como muy diferente El dibujo del manga Al anime Bueno Que al principio Al anime Si que se parece más Porque todo es más Redondito Y demás Mientras vaya avanzando La historia Se irá cambiando el dibujo Como pasa con la animación Porque es que son muchísimos años O sea Son más de 24 años De publicación Porque el manga de One Piece Es de mi mismo año Del 97 Así que son muchos años Y doy por hecho Que mientras vaya leyendo el manga Pues se va a ir Cambiando también Un poquito el dibujo Y os comento Que esta es la edición corregida Aquí veis el nombre de uso Para tenerlo como referencia Yo no he leído la edición No corregida de One Piece O sea No sé que ratas ha habido Aparte de El nombre de uso Algunas correcciones En diálogos y demás Pero bueno Me está gustando mucho El manga de One Piece Es muy facilito de leer Y más habiendo leído Habiendo visto el anime Que me diga Pero se me hace raro El estar en Wano En el anime Y en el manga Estar tan tan atrás Pero es como que Me vale para hacer un repaso Y para ver escenas Detalles Y demás Y pues ver los extras Que tienen los mangas También me hace gracia Porque No sé Me está gustando mucho El poder leer Con la calma Y con la paz El manga Porque no me voy a dar Ninguna prisa No tengo ninguna prisa En leerme el manga Porque los spoilers Ya me los he comido todos Y pues estoy con el anime Así que voy a ir Poquito a poco Haciendo otra vez Esta aventura Así que genial Y este es El décimo segundo tomo De este reto Así que Ahí va Buenas noches Como veis por aquí Hoy es 4 de octubre Es decir Lunes Y es bastante tarde Por la noche Pero aquí tengo Mi décimo tercera lectura Que es el segundo tomo De Helsing En esta edición coleccionista Como sabéis Por ahí Tengo el tomo 2 O sea el tomo 1 Que me diga Y eso Este es El tomo elegido Por favor Ignorad mi chancleta Con carcetín Pero Es lo que hay Es cero glamuros Bueno Esta es mi décimo tercera Lectura Voy a quitarle El post it Y la verdad Es que este manga Me encanta Helsing siempre Me ha gustado mucho Pero Solo había estado Al tanto del anime Pero es que el manga Tiene cosas tan alucinantes Como esta Que te hace Vamos Quedarte flipando Con cada panel Y con todo lo que tiene Para ofrecer Para quitar esto también Que lo tenía marcado Para enseñaros Y esta edición Es una gozada Os lo enseñé En vídeos anteriores El primer tomo Ya os digo Es de tapas duras Y la verdad Muy contenta Me ha gustado mucho El poder leerlo El tomo Y la edición Es una gozada Así que sin duda Seguiré Haciéndome con esta colección Y pues la verdad Es que Me encanta Me encanta Poder Seguir esta obra Que hace años Vi su anime Es que ha llovido bastante Desde entonces Y bueno Pues disfrutarlo ahora En manga Está siendo increíble Así que perfecto Y muy contenta De haber sido esta La decimotercera Obra elegida Así que veremos Cuál es la decimocuarta Vamos a ello Bueno Minasan Decimocuarto manga Hoy es jueves 7 de octubre Como podéis ver Me he leído Como decimocuarto tomo El tercer tomo De Gift Este manga Que es bastante Bastante fuerte En muchos Aspectos Y la verdad Es que este tercer tomo Me ha desubicado Más que el resto Porque es incluso Mucho más Violento Que los dos anteriores Si no conocéis la historia Trata sobre El tráfico de órganos Y pues eso Es todo muy muy duro Muy sangriento Y siento que este puede ser El tomo más confuso De los tres primeros Que he leído Siento que el uno Y el dos Estaban algo más claros El objetivo Que tenían Pero este es como que Se ha expandido Mucho O sea como que Ha tomado muchos caminos No sé si No me acuerdo Cuántos tomos Tienen totales Ahora mismo Pero Supongo que el resto De tomos Irán encauzando Cada una de las cosas Que hemos visto En este tomo De momento No está mal Lo que no me gusta De Gift Es que es bastante caro A ver si no le doy sombra Ahí está Es bastante caro Para Lo que es Y me da un poco De corajito Y como que le doy Más prioridad A otras colecciones Pero si me interesaría Seguir leyendo Eso es Gift Plus Menos Así que bueno Ya os iré contando Pero este tercer tomo Ya quería leerlo hace tiempo Y bueno pues Este ha sido el momento Ya veremos Cuando voy comprando Los siguientes Bueno minasan Hoy es Martes 12 de octubre Como podéis ver Y Soy Pepito Grillo Porque acabo de volver De un evento Y bueno Tengo aquí Tres mangas Para comentaros Porque como habéis podido ver Son los mangas Que me llevé Al salón del manga De Alicante Para irlos leyendo Pues en el viaje Y demás Así que son lecturas Del viernes Sábado Y domingo Y pues de esta manera Os quería comentar Los tres a la vez Porque allí no pude sacar Tiempo para comentarlos Así que Los he reunido Y os los comento juntos En este clip Empezando por Este primero Que es Aomanju El bosque mágico De Hoshigahara Este es el segundo tomo Y como veis Es la decimoquinta lectura De este reto La verdad Siento que esta historia Se va un poquito De madre En este tomo Es como que pasan Demasiadas cosas Y puede resultar Incluso un poquito Confusa Pero sí que tengo ganas De seguir leyéndola Porque el dibujo Me encanta En general Me parece una obra Muy bonita Pero sí que siento Que ocurren Como demasiadas cosas Y puede perderse El hilo Muy fácilmente Pero hay una parte oscura Que se deja ver En estos tomos Que me llama mucho La atención Así que de momento Seguiré leyéndola Y ya os contaré Seguimos con El decimosexto tomo Que es Como veis aquí El tomo 15 De Eiting El que leí El sábado Y la verdad Es que quedan Solo dos tomos más Para completar Lo que es La lectura de Eiting Y su publicación Aquí en España La verdad es que Este tomo Está muy bien Porque literalmente Igual que con Aumanju Se va todo de madre Es como un power up Más Que tiene esta historia Que no son pocos Y aunque tiene Como veis La sobrecubierta Bastante floja Cosa que no me termina De gustar mucho El dibujo De este tomo Como en todos Los demás Es espectacular Y como veis aquí En negro Tiene un plus De flashback Bastante interesante Que me ha gustado mucho Así que bueno Eso Quedan dos tomitos Solo para terminar De leer Eiting Estos últimos tomos Están siendo bastante Más duros Bastante más sangrientos Que los demás Y justamente este Tiene ya un planteamiento Bastante más adulto Y al final del tomo Me recuerda Un poco A temas Del estilo De Tokugoul De manera positiva O sea Me refiero al manga No al anime Y eso Me ha gustado El final de este tomo Y veremos Que pasa En los dos últimos Terminamos este clip Con el decimoséptimo tomo Que es el cuarto tomo De Jigokuraku Como veis por aquí Fue la lectura De Dominguito Y la verdad es que Tenía muchas ganas De seguir este manga Porque lo leímos En el club de lectura De los miembros del canal Y pues me volvió A despertar la curiosidad Por esta historia Siento que es una obra Que abre como muchas puertas Tiene mucha mucha información Y la verdad es que Tengo mi propia teoría Al respecto De lo que puede ocultar Esta obra Y de lo que pasa Realmente En esa curiosa Isla Paraíso O lo que sea Y más o menos Se están confirmando Mis sospechas Así que estoy bastante contenta Este tomo es más De transición Y de entender Un poquito más la historia No tanto de acción Como hemos podido ver En tomos anteriores Pero nada mal Seguiremos con esta lectura también Así que bueno Esto es todo Por estos tres tomos Continuemos Con los que quedan Bueno minasan Tomito número 18 Juevesito 14 Y es muy temprano Por la mañana Como podéis ver Y bueno Esta ha sido La lectura De esta mañana Como veis Es el Decimo segundo Tomo De Ancient Mouse Pride Vamos a quitarle La etiqueta La verdad es que Este tomo Ha estado muy bien Seguimos Con el paso De Chise Por la academia Y vemos Como va Conociendo a sus compañeros Las diferentes Tramas Diferentes historias Que hay detrás De cada uno De ellos Sus linajes Y esas cosas Dramáticas Que suelen pasar En historias Más típicas Como si fuera De altos hechiceros Y cosas así Entonces realmente Ancient Mouse Pride Es como que ha empezado Como por otro camino Del que estaba llevando Hasta el momento Evidentemente Tenemos todavía A Elias Muy presente Y es muy interesante Porque en este tomo Se plantea Que es realmente Su relación Como cada uno De ellos La entiende Y todo eso Entonces Por ese lado También es muy interesante Y al final De este tomo Está muy bien Porque vamos a ver Una criatura Súper chula Que ya tengo ganas De leer el tomo 13 Para verlo en acción Y eso Hay como mucho secretismo Y muchas cosas Que van a implicar Que van a implicar A Chise De alguna manera U otra Que antes No se había planteado En esta historia Porque había empezado Por otro rumbo Así que de momento Me está gustando mucho Veremos que tanto Se va a ir Pero ya os digo Que en general Me está gustando Y esos dramatas De familias Linajes Poder Pasado Y todo eso Siempre me suele gustar Bastante Y pues eso Esos rencores De diferentes Generaciones Y tal Pues veremos Como sale Así que eso Esto sería todo Por el tomo 18 Ya nos estamos acercando Al final Bueno mirasan Tomo 19 De este reto Y como veis Cumplí Es el segundo tomo De Golden Kamui O Golden Kamui Porque os prometí Que Creo que fue Desde la purga O así que dije No Voy a dejar el tomo 1 Porque quiero seguir Leyendo la obra Porque el anime Tampoco me terminó De convencer Pero sabía que el manga Podía terminar Gustándome mucho Por todo lo que tiene detrás El peso histórico Y todo lo que tiene Así que pues eso Ya me he leído El segundo tomo Ya he re Arrancado Digamos Con Golden Kamui Y estoy muy contenta Así que sí Tomo 19 Y eso La verdad es que Bastante bien Me gusta El dibujo que tiene esta obra Y que no tiene miedo A ser extremadamente Explícito En un montón de cosas En un montón de burradas Literalmente Es que a un tío Le arrancan la cara Es como Por favor En ese caso Los mangas Pues ganan bastante Porque no suelen ser Tan censurados Como los animes Entonces bastante bien Muy contenta La verdad Me está gustando No me acuerdo Cuántos tomos tiene Golden Kamui Ya os digo que He vuelto a empezar a leerla En plan Me he tirado la piscina De golpe Y no me acuerdo Cuántos tiene Pero creo que no son pocos Pero sí Sin duda Me apetece Seguir leyendo la obra Me llama mucho la atención Me encanta el dibujo Y pues evidentemente Toda la mezcla que tiene De la guerra ruso-japonesa Junto con los Ainu Que son Pues los indígenas Del territorio japonés Y también ruso Así que no sé Me parece muy interesante Con todo el planteamiento Y evidentemente La aventura que se está mascando Desde el tomo 1 Así que muy guay Sin duda Seguiré leyéndola Y muy contenta De haber retomado Golden Kamui Al fin Hoy es Sábado 16 De octubre Para que veáis Que no hago trampas Minasan Estoy aquí Todos los días O casi todos los días Leyendo mis manguitas Bueno Minasan Tengo aquí El tomo 20 De este reto Parece mentira Que solo queden 10 tomos Para terminar Este reto Como siempre Os enseño El día Ahí está Hoy es 17 De octubre Domingo Y bueno Os comento Que he leído El segundo tomo De My Home Hero Que este tomo Lo tenía bastante pendiente Hace bastante tiempo Y se me estaba haciendo Bastante bola Y este tomo Con la frase Que tiene aquí detrás Se define perfecto Y pone La respuesta correcta Para que mi familia Y yo sobrevivamos No existe Y es que Toda la que se lee En este segundo tomo No tiene nombre O sea literalmente Este pobre hombre Se mete en un percal El solo Espectacular Y no se ha dado cuenta De que solo es el comienzo De toda la locura Que va a implicar eso Y es que Literalmente My Home Hero Está muy bien planteada Porque es como Cuando haces algo malo Difícilmente va a salir de ello Y es que My Home Hero Te plantea Como Algunas decisiones Te pueden Terminar metiendo En una bola Enorme De problemas E implicarte Con personas Extremadamente peligrosas Así que Este tomo Está muy bien Es muy explícito Con algunas cosas Siento que es bastante adulto Creo que tiene aviso No, no tiene aviso De lectura Pero bueno Ya os aviso yo Si sois sensibles Siento que esta lectura No es para vosotros Pero si os gusta Todo este tipo De historias Un poquito más adultas Más chungas Que tienen ese punto Misterioso Pero también Que implique Organizaciones O directamente Implique Todo el tema De yakuza Y todo eso Os va a gustar A mi personalmente Me crea una sensación Un poco de rechazo En algunos momentos Y de curiosidad En otros Es como que Necesito saber Cómo va a terminar Todo esto Porque tiene pinta De que Cada vez Va a ir a peor Así que ya veremos Cómo termina todo esto Pero sin duda Yo voy a seguir leyéndolo Así que bueno Si os llaman la atención Este tipo de historias Puede que os guste Así que Dadle una oportunidad Y ya me contaréis Ok Aquí estamos Con el tomo Número 21 De este reto Ahí veis El numerito Hoy es Lunes 18 Un momento Siri Ahora Lunes 18 De octubre Para que lo veáis Y bueno Es la segunda Es el segundo tomo De Heavenly Delusion Que hace muy poquito Que leí el primer tomo Y os lo comenté En el canal Pero me llamó Mucho la atención Y como os dije Me recuerda bastante A Akira También por parte De dibujo Este tomo está muy bien Porque echamos la vista Atrás A los orígenes Un poco De uno de los personajes Para entender un poco El contexto En el que nos estamos moviendo Porque literalmente El primer tomo es Ponerte en la situación Actual De los personajes actuales Pero no contarte Demasiado sobre Absolutamente nada Y dejar demasiados Cabos sueltos Pero este segundo tomo Ya te ubica un poco más En la vida de uno de los protas Y también te hace bastante hype Porque todo el tema De obras En las que hay niños Implicados Como experimentos Humanos y demás Pues que es algo Que ya hemos visto mucho Me causa como mucho interés Porque quiero saber El por qué Detrás de todo Y es como que necesito Tener respuestas Y este manga De momento no nos las da Así que me parece Muy interesante La seguiré leyendo Y ya os digo Que el dibujo Me recuerda mucho Al estilo de Katsuhiro Tomo De momento Seguiré leyéndola Sin duda Es novedad de Norma Así que está Recién salida del horno Bueno mina-san Hoy es martes 19 de octubre Y aquí tengo Mi lectura número 22 Que es el cuarto tomo De Summertime Render Y la verdad es que Este tomo ha sido Alucinante de leer Voy un poquito lenta Con Summertime Render Pero Quería aprovechar este reto Pues para retomarlo de nuevo Y la verdad es que Me alegro un montón Por si no lo sabéis Esta obra va a tener Anime muy pronto Y lo podremos disfrutar En Disney Plus Algo muy extraño Y que me alegra Porque hay más plataformas Que apuestan por el anime legal Así que genial Pero bueno Volviendo a este tomo Estoy flipando Porque este tomo pone Los pelitos de punta Bueno ya sabéis Que el dibujo es Alucinante En esta obra Por si no la leéis Tenéis que leerla sin duda Además es una obra Que tiene Un poquito de todo Tiene Misterio Tiene también Momentos de tensión Tiene también Tiene también Ese puntito Adolescente Un poquito también De nostalgia De volver a casa Es como una mezcla De muchas cosas Pero sin duda Lo que Lo que rodea Esta obra Es puro Puro misterio Os quito la pegatinita Para que veáis La portada del todo Pero Me ha encantado Leer este tomo 4 Y sin duda Tengo que ponerme al día Con el resto que tengo Me encanta Summertime Render Así que sí Ha sido una muy buena elección Ponerlo como tomo 22 En este reto Y bueno Contadme Que os parece a vosotros Esta historia Pero sin duda Los que no le deis Una oportunidad ahora O los que no os llamen La atención En el anime Si hacen un buen trabajo Seguro que os terminan Enganchando Así que bueno Aquí os dejo Mi recomendación igualmente Y sigamos Con el tomo 23 Bueno Minasan Lectura 23 De este reto Hoy es 20 de octubre Como podéis ver Y ya es un poquito tarde Pero bueno Ya como estáis podiendo Comprar en este vídeo Me gusta mucho Leer por la noche Y bueno Aquí he leído El segundo tomo De Isaac O Isaac Que la verdad Es que la tenía pendiente Hace mucho tiempo Y me alegro un montón De haberle dado Una oportunidad Para los que no conozcáis Esta obra Va sobre la guerra De los 30 años De Europa Que ocurrió Sobre el año 1620 aproximadamente Y la verdad Es que este tipo De obras históricas A mí personalmente Me gustan mucho Y más Cuando los autores No son del país Del conflicto Porque de esa manera Ves como la perspectiva Desde fuera En este caso El guionista es japonés Y el dibujante Es coreano Y habla todo De un conflicto Que se dio en Europa Entre muchas potencias Y una de ellas Es España Por lo que me parece Súper interesante Ver como desde otros países Se refleja El tema Del estado español De como era En aquel entonces De como se coge La estética Y todo eso Me parece como algo Muy curioso Decidme si os pasa Lo mismo a vosotros De cara a ver Como otros países Os interpretan En la ficción Porque bueno Hay como los típicos Cliches Que también se ven aquí Me hacen gracia Y también me parece interesante Y bueno Por parte de la historia Me gusta mucho Como seguimos A un mercenario japonés Que está también Entre las filas De este conflicto Y bueno La verdad es que Es una obra Bastante explícita Y si sois un poquito Aprensivos Con algunas cosas Pues puede que os resulte Un poquito duro De ver Porque hay unas cosas Un poco bestias Como podéis ver aquí Si no tenéis El estómago muy sensible Y no os cuesta Leer este tipo de obras Que pueden llegar a ser Un poquito más explícitas En algunos casos Porque no dejamos de Estar leyendo una obra bélica Donde hay sangre Y luchas Pues os lo Os lo recomiendo mil Y yo tengo muchas ganas De ponerme al día también Con Isaac La tenía pendiente Hace mucho tiempo Y de verdad Este vídeo me está ayudando Un montón A generarme autoansia A mí misma Por seguir muchas obras Así que Isaac Muy feliz de haberte leído también Y vamos a por el tomo 24 Que ya queda nada Para terminar este reto ¡Yay! Bueno minazán Aquí tengo el tomo Número 24 De este reto Hoy es 21 de octubre Como podéis ver ahí Y bueno Como veis He leído El segundo tomo Del crimen perfecto Además Me he acordado mucho De uno de vosotros Que siempre 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 Me preguntan por esta obra Y no podía Dejarla de lado Para este reto Pero como sabéis Tengo bastantes Tomos del crimen perfecto Pendientes para leer Y pues he aprovechado Ya para retomar la obra La verdad es que No está nada mal Este manga Porque trata de un personaje Que utiliza la sugestión Para incitar a las personas A hacer diferentes actos No muy agradables La verdad es que El protagonista Me cae bastante bien Es muy chungo Muy oscuro y demás Es una especie de antihéroe Raro Que no sabría Como definir perfectamente Pero bueno La verdad es que No ha estado nada mal El dibujo está muy bien también Y esta frase Que siempre dice En fin Los humanos son tan estúpidos Más que estúpidos Yo diría que los humanos Son tan fáciles de manipular Y tan frágiles Que puede llevar a cabo Sus crímenes De manera perfecta Pero bueno Me parece muy interesante Este manga Y sin duda Quiero seguir leyéndola Espero que no se me siga Atavezando Durante tanto tanto tiempo Pero me ha gustado Pero me ha gustado esta lectura Así que ya os iré contando En más A primera vista Y vamos a por el tomo 25 ¡Yay! Bueno miradas Aquí tengo la lectura Número 25 De este reto Y por aquí tengo El móvil Para enseñaros Que es 22 de octubre Y como veis Es de noche Otra vez Hoy pretendía grabar Durante el día Y demás Pero me ha sido imposible Lo siento Así que bueno Tendré que grabar esto De noche Otra vez Y bueno Como veis He leído el tomo 8 De Tomodachi Game Y la verdad es que Ha estado bastante bien Este octavo tomo Este manga La verdad es que Me gusta mucho Pero no había comprado Más tomos Es decir Tampoco voy Ahí a tope Y no sé por qué Pero este octavo tomo Me ha recordado un poco A una serie muy famosa Que ahora está muy de moda Que es el juego del calamar Muchos lo habréis visto Espero que Que no seáis muy pequeños Si lo habéis visto Porque madre mía Es un poco fuerte Si os ha parecido interesante La serie del juego del calamar Este octavo tomo Os va a recordar bastante Justamente A la serie Porque Aparte de que Toda la obra Va en torno a Deudas económicas Este tomo en concreto No sé por qué Pero me ha recordado mucho Tal vez sea porque Tengo la serie muy reciente No lo sé Pero bueno Os comento que este tomo Me ha gustado mucho El dibujo también Me parece interesante Y bueno Aún tenemos que conocer bien Quién está detrás de todo esto Y por qué pasan las cosas Y todo eso Así que sin duda He disfrutado este octavo tomo Y ya os contaré más adelante Que me van pareciendo Los siguientes Yay Bueno Minasan Hoy es sábado 23 de octubre Como veréis por ahí Y tengo por aquí El tomo 26 De este reto Que como veis Es Herdgear Y es su segundo tomo La verdad es que esta obra Se me estaba haciendo Un poquito bola O sea bola En el segundo tomo Pero es de estas obras Que me suelo dejar En mi mesita de noche Para ir leyendo poco a poco Pero siempre le iba poniendo Tomos encima Y tomos encima Y este nunca lo terminaba De leer La verdad es una obra Que me parece bastante interesante Porque aunque no soy La persona más fan De las obras de meca De la vida Sí que me gustan Los que son un poco Digamos post apocalípticos Con muchísima tecnología Y de alguna manera Las obras que me recuerdan Al estilo de No Guns Life Todo ese tipo de obras Me llaman mucho la atención Y me gustan Y siento que Herdgear Va un poquito por ese mismo camino En este caso Al no conocer demasiado Del origen Al no conocer demasiado Lo que vamos a enfrentarnos Sinceramente La mera curiosidad Ya me hace seguir avanzando La historia Y en este caso Vemos como Chrome El acompañante De nuestra protagonista Es muchísimo más fuerte De lo que pensamos Y se va a enfrentar A fuerzas mucho mayores En el futuro Lo que les hará Ir avanzando En su travesía Y en su camino La verdad es que No sé qué decir Acerca de Herdgear Más allá de esto Que simplemente Me está llamando mucho La atención Porque creo que Necesito ver Un poco más De la obra Porque tampoco Es que haya pasado Demasiado Simplemente Vemos a Dos personajes Que siguen su camino Y poco a poco Han de avanzar A base de fuerza bruta Así que Veremos qué pasa Y os iré contando Más adelante En caso de que Pase algo Destacable Pero de momento Es una obra Que estoy viendo Súper de relax Súper de chill Y para distraer Un poquito La atención Así que eso Herdgear Echarle un ojito Si os interesa Y puedo apuntar aquí El tomo 26 De este reto Bueno mirad Tengo por aquí El tomo número 27 De este reto Y además Como veis Estoy en modo Halloween Porque hoy Estoy grabando El domingo 24 De octubre Que es básicamente Ya la entrada A la semana de Halloween Y pues No quería dejar Pasar esta oportunidad Para decorar Un poquito el estudio No tanto como Lo hago normalmente Pero no me ha dado la vida Así que así se queda Y bueno Lo que os decía Aquí tengo el tomo 27 De este reto Que como veis Es el tercer tomo De Doro Gedoro Que es un tomo Que se me ha atravesado Lo más grande Lo empezaba a leer Lo dejaba Lo volvía a empezar a leer Lo dejaba No había manera En que avanzara Leyendo Doro Gedoro Y ya ha sido El momento De hacerlo La verdad es que me ha gustado Bastante Doro Gedoro Es una historia Que personalmente Me atrapó desde el minuto uno Pero no sé por qué Este tomo se me atravesó Muchísimo El dibujo me gusta Mucho Es muy del rollo Que me suele gustar Muy llamativo Como veis aquí Muy llamativo Muy excéntrico Se suele decir en el arte Que tiene una línea sucia Porque está todo emborronado Todo muy llamativo Muy marcado Y a mí Personalmente Me gusta mucho Porque siento que ese dibujo Llama mucho más la atención Y cuenta mucho Mucho más Para este tipo de historias Que son más oscuras Más sangrientas Y más macabras Así que me ha gustado mucho Leer este tercer tomo Y muy probablemente Me vuelva a releer Los tres tomos Para enganchar al cuarto Porque es una historia Que no sé por qué Me está costando El hecho de que haya Tantas novedades En el mercado al mes Y tener tantas historias abiertas Hay veces que ciertas historias Se me atascan Y Doro Gedoro Es una de ellas Así que Me ha dado mucha pena Pero al fin Lo he conseguido Y aquí está El Vigésimo Séptimo Vigésimo Séptimo Muy redundante Bueno El tomo número 27 De este reto Estamos a 3 De terminar al fin Bueno minasan Nuevo clip Para el reto Del mes Y bueno Este es el tomo Número 28 Que como veis Es Violence Action Volumen 3 Dame un momento Que estoy con mi café La verdad es que No ha estado nada mal Al principio Cuando empecé a leer Este tomo Pensaba que era El más flojo De los tres Porque había cosas Que no me estaban Terminando de gustar Tanto como el resto De tomos Pero la verdad es que El tomo termina Muy guay Y con un detalle Bastante importante Cerca de la protagonista La prota me parece Muy interesante Porque se resguarda En esa imagen De niña bonita Delicada Y que no hace nada Y luego te pega Una patada voladora Pero bueno Bastante interesante Por ese lado Es un tomo Bastante explícito También por ese lado No es precisamente Un manga bonito Y precioso No está nada mal Pero me encantaría Conocer un poquito más Acerca de todo Lo que hay detrás De violence action Así que bueno Ya ver más adelante Que tiene para ofrecernos Esta historia De momento Tomo 3 Muy guay Y seguimos Con los dos tomos Que nos quedan Que por cierto Hoy es lunes 25 De octubre Para que cercioréis Que sigo aquí Sin hacer trampas Después de 28 tomos Ok mirasan Por aquí tengo La lectura Número 29 De este reto Estaba aquí Como veis Haciendo los planos Para el intercambio De manga con Elena Que si no lo habéis visto Pues os lo dejaré Por aquí arribita Y bueno Pues aquí tengo El tomo 9 De No Guns Life Como la elección Del Tomo 29 De este reto La verdad es que Nada mal Ya sabéis que este manga Tiene un dibujo espectacular El anime lo drope Pues porque no me terminaba De gustar la adaptación Y este tomo Número 9 No ha estado nada mal Pasan demasiadas cosas Y hay como muchísima información En la que estar atentos Y la verdad es que Abruma un poco El ritmo de este tomo Pero no está Nada mal O sea lo he leído Un par de veces Para enterarme bien De todo lo que pasa Porque es muy importante Y bueno pues ya sabéis Que yo soy Nui El protagonista de la historia A mí personalmente Me encanta Como es su personalidad Y todo eso Así que sin duda Voy a seguir leído No Guns Life De momento va por el tomo 12 Y sigue saliendo en Japón Así que no tenemos No Guns Life para rato Ya os iré contando Más adelante Que me parece el resto de tomos Pero este no ha estado Nada nada mal Y no me creo Ay que me llevo Esto puesto Y no me creo Que solo queda Un tomo más Para completar el reto Bueno Minasan Ha llegado el día Y este es El último tomo De este reto El tomo número 30 Que ya he completado De leer Es el segundo tomo De Enderby Este tomo me ha gustado mucho Las dos protagonistas Son muy diferentes Y muy divertidas Además me gusta mucho Al principio de este tomo Porque hablan de Japón Todos los dioses que tienen Y pues como cada uno Se ha encargado de una cosa Y que ellas son unas intrusas Y demás Está muy divertido La obra es de Kamome Shirahama Y pues su dibujo Es absolutamente increíble Me gusta mucho Como mezcla toda la parte Endemoniada De la angelical Como lo angelical Es más griego Romano Un poquito de ese estilo Y todo lo demoníaco Es más actual Más gamberro Y demás Entonces me gusta mucho Como distingue también Esas dos partes Por parte de estética Ropa Diseño Y todo eso Así que me ha gustado Esta obra es muy divertida Creo que únicamente me falta Por leer un tomo Para completarlo Y pues no ha estado Nada mal Para terminar este reto De manera más tranquilita Y sin pensar demasiado Así que bueno Minasan Tomitos por aquí Más tomitos por aquí Dos puñados más De tomitos por aquí Oh my god Oh my god Parece la torre de pizza De manga Que no se me caiga Por favor Y finalizamos con esto De aquí Aquí tenemos Los 30 tomos Que he estado leyendo Todos estos días Que no son pocos Precisamente Y me está dando un miedo Que se me caigan Así que voy a bajar aquí Una parte Y sinceramente Ha sido un poquito más Difícil de lo que yo pensaba Porque Aunque personalmente Suelo leer Bastante cantidad de manga Al mes No suelo hacerlo De esta manera Es decir No leo todos los días Normalmente Y suelo leer más En grandes grupos De tomos Por ejemplo Si un día me apetece Leer Pues puedo ponerme a leer 5 o 6 tomos Una tarde Tranquilamente Igual estoy un par de días Sin leer nada Luego vuelvo a leer Bastantes tomos más Me gusta como ir leyendo Así como por oleadas Cuando me apetece mucho Y demás Pero este reto Me ha obligado Literalmente A leer prácticamente Todos los días Cuando me era posible Porque Por una cosa Por otra Había días En los que no me daban la vida Entonces Si que por un lado Ha sido un poquito complicado Porque era literalmente Obligarme a leer En días en los que Pues estaba hasta arriba Y demás Y es algo que yo Normalmente no hago Porque es como Literalmente He cambiado mi ritmo De lectura Durante estos días Y también me he visto Un poco condicionada A no poder leer Lo que quería Porque me comprometí Conmigo misma A leer un tomo De cada obra Y no leer Por ejemplo Cinco de una obra Seis de otra Que era lo que Literalmente me apetecía En algunos momentos Porque igual me picaba Mucho la curiosidad Quería seguir leyendo Pero no quería salirme Del reto Entonces pues He respetado Todo esto Que por cierto No os he dicho Que día es hoy Hoy es miércoles 27 de octubre Cuando finalizo Este reto Y estoy muy pegada Al día en el que Lo estáis viendo O sea esto es pipa Pipa Terminar Editar Tal Ha sido un reto Ya os digo Bastante complicado Porque como son semanas En las que no estoy Parando quieta Por compromisos laborales Por eventos Y por un montón de cosas Pues ha sido complicado No os voy a mentir Pero me las he regalado Para cumplirlo Y eso me hace muy feliz Porque sinceramente Me ha gustado mucho Leer todas estas obras Retomar obras Que estaban paradas Desde hace tiempo Ahí en mi estantería De la culpa Y estoy muy contenta Así que Ha sido difícil Pero Se ha logrado Así que bueno Espero que os haya gustado Os haya parecido Entretenido Divertido Y todo lo que Queráis decirme En comentarios Estaré leyendo Y bueno Pues si otro creador De contenido Me está viendo Le animo A hacer este reto Porque no es Nada fácil Nada nada fácil He visto que hay personas Que lo han hecho En diferentes bloques De vídeos Yo he decidido Pum Condensarlo todo En un vídeo largo Porque en mi canal No sé por qué Si un vídeo No dura 20 minutos Os parece poco Así que Toma Para vosotros Que lo disfrutéis Como os digo Os estaré leyendo En comentarios Para lo que queráis Además me podéis ir Recomendando otros retos De lectura Que os gustaría Que fuera haciendo Porque este vídeo Lo propuso Un minasansito En uno de los directos De domingo Que solemos hacer Dijo Humaru ¿Por qué no te animas A hacer este reto? Después de ver Justamente esa propuesta Me puse A ello Y pues como veis Lo llevé a cabo Así que muchísimas gracias A la persona Que lo propuso Y estaré esperando Más propuestas Por vuestra parte Para ir incluyendo E incorporando retos De lectura O de anime O de visionado O de lo que queráis En el canal En caso de que Pues me sea posible hacerlo Este ha sido posible No ha sido fácil Pero Lo he conseguido Y bueno De mi parte Solo me queda recordaros Que si queréis apoyar Mi canal Mi contenido Y estas locuras Que suelo hacer por aquí Os animo a haceros Miembros del canal Lo podéis hacer Aquí abajito Donde pone unirse O también en la descripción Siempre tenéis un link Y dándole click Se os desplegará Toda la información Acerca de esta membresía Sus diferentes categorías Y los beneficios Que obtenéis Al respecto de la misma Además que En los directos Que hacemos algunos domingos También os voy contando Más cositas Y podréis disfrutar De otros beneficios Como sorteos mensuales Que estoy haciendo Para miembros Así que ahora sí que sí Nada más Por este vídeo Que seguro Que queda eterno Así que si os ha gustado No olvidéis darme un like Y si te suscribes Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!